¿Qué es el Dr. Julián Cruz Olivares? En el 2014 cuando el precio del petróleo estaba en su punto más alto y cuando la reforma energética estaba terminándose, fue diseñar una carrera de ingeniería petroquímica precisamente con la ambición del Estado de México, con la infraestructura que tiene, recibir a las posibles empresas que van a instalarse en la República producto de esta reforma energética. Entonces concebimos la carrera de ingeniero petroquímico a costa de que nos dijeran que en Toluca no había petróleo, nosotros decidimos hacer la carrera de ingeniero petroquímico cuando el precio del barril estaba arriba de los 100 dólares y pensamos que el ingeniero petroquímico puede sobrevivir aún cuando el petróleo se acabara mañana. Entonces decidimos hacer la carrera de 5 años en la Facultad de Química, tiene como objeto de estudio esta carrera lograr ingenieros que sean capaces de la transformación de los hidrocarburos, mediante síntesis alternas, catalizadas para obtener productos de mayor valor agregado y también en la parte económica pueden participar sin ningún problema en el desarrollo de la tecnología. Así concebimos el objeto de estudio de la carrera de ingeniero químico. Pero ¿qué hace el ingeniero petroquímico que estamos pensando formar o qué va a hacer? Básicamente tres funciones, las funciones principales del ingeniero petroquímico que estamos pensando formar, está relacionado con lo que está escrito aquí, diseñar y diseños que aseguran la ciencia de manufactura de productos petroquímicos, desarrollo de procesos productivos y organizacionales en el sector petroquímico y estableciendo programas de control de calidad en el procesamiento operativo de producción y distribución de petroquímicos. Estas son las tareas que pensamos que el ingeniero petroquímico que va a ingresar de nuestra institución podría desempeñar sin ningún problema. Estas son las problemáticas que pensamos que va a resolver después de la reforma energética. Y este es el plan de estudios. El plan de estudios que estamos proponiendo tiene en la parte básica ciencias y matemáticas, en la parte central tiene ingeniería y tecnología y en la parte terminal tiene económico-administrativas básicamente. Son 10 semestres, el último semestre está destinado para las prácticas profesionales que pueden irse a algunas de las empresas que estamos contemplando vincularse y algunas de las instituciones que también estamos esperando contemplarse. Y aquí es donde yo tengo una oferta para jóvenes que estén terminando la licenciatura, la maestría o un doctorado relacionado con petroquímica. Yo requiero, para completar este plan de estudios, en este momento estamos solicitando 4 profesores de tiempo completo en el área de petroquímica y 18 profesores de asignatura para completar esto. Entonces, voy a dejar mis datos al final para que si alguien está a punto de terminar un doctorado o ha terminado un doctorado y no tiene donde desempeñarse, nosotros estamos contratando 4 profesores de tiempo completo con categoría E. ¿En dónde les vamos a emplear a estos muchachos que salieron como ingenieros petroquímicos? Estamos contemplando, obviamente, las empresas petroquímicas del país y también las regionales en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué se animó a hacer la carrera de petroquímica en el Estado de México? El Estado de México es el estado más industrial del país. Tenemos ahí los 5 parques industriales más grandes de la República y tenemos industria en el área de manufactura y en el área de consumo final. Entonces, es probable que puedan emplearse sin ningún problema, eso esperamos. Convenios que tenemos ya iniciados. Tenemos algunos nacionales con las unidades rurales de Tabasco, con la autónoma de Tamaulipas, con la de Veracruz, con el IMP. Con estas, las que están enmarcadas en negrito, ya tienen algún avance en el convenio. No está aquí la UNAM, precisamente a eso vengo, a buscar vinculación con algunos de ustedes y también aportar, por supuesto, en el sector energético que nosotros tenemos. Con unidades en el extranjero también estamos participando con la vinculación para los muchachos. Estamos en Toluca, a 23 kilómetros del centro de Toluca, está el campus universitario El Cerrillo rumbo a Tlacomulco. Ahí tenemos 284 hectáreas disponibles para crecer. Se ha pensado en un centro de investigación y docencia en petroquímica en los próximos años. Estamos ahorita construyendo la primera etapa. Tenemos la primera generación. Hace un año iniciamos. Tengo aquí un alumno de la primera generación, de un grupo que recibimos el año pasado. Compartimos instalaciones en este momento con los de Ingeniería Química y los de Química en Alimentos en el campus El Cerrillo de la Facultad de Química. Ahí está una planta piloto de Ingeniería Química que inicialmente vamos a usar mientras construimos la nuestra. Ahí están mis datos para cualquier contacto. Y esta es la foto de la primera generación que tuvimos la oportunidad de visitar la empresa Braskemidesa hace un par de meses. Pues muchísimas gracias por su atención. Estoy aquí para cualquier pregunta. Continuamos con la siguiente plática a cargo de Simón López Ramírez, quien viene a platicarnos sobre la unidad de servicios para la industria petrolera. Buenas tardes, yo soy Simón López, trabajo en la Facultad de Química. Para mí es un gusto estar aquí porque voy a comentar acerca de las fortalezas que tenemos dentro de la facultad, pero principalmente las debilidades, porque de eso se trata, para ver cómo podemos potencializar las cosas que estamos haciendo dentro de la industria. Muy bien, hace algunos años, por ahí cayó en mis manos un documento en la cual veía yo el presupuesto que Pemex dedicaba a la investigación en los centros, en las universidades. Por desgracia, esos fondos eran para Estados Unidos, la Universidad de Texas, Canadá. Y en ese entonces, ese documento hablaba cerca de 20, 30 millones de dólares. Y cuando empecé a ver con detalle ese documento, veía que mucho tenía que ver con mediciones de propiedades, creología, viscosidad, tensión, absorción, potencial Z, difusión molecular. Y yo decía, bueno, ¿por qué pagar 30 millones de dólares allá? Si eso prácticamente se hace de manera convencional en muchos de los laboratorios que estamos dentro de la universidad. Entonces, eso fue un nicho de oportunidad, ¿no? No hacer la competencia al IMP, sino ese recurso que se lleva a esos centros en Estados Unidos, tratar de traerlo para acá. Pero, además, el problema también que yo percibí es que tampoco se resolvieron los problemas, porque si los problemas estuvieran resueltos, pues no estaríamos aquí sentados, ¿verdad? ¿Y por qué? Por desgracia o por fortuna, no sé cuál sería la palabra, nuestros yacimientos son especiales. Yacimientos carbonatados, fracturados, que estoy seguro que si los gringos los tuvieran, ya el problema estuviera resuelto, ¿verdad? Entonces, no nos queda más que meternos a la parte de investigación, ¿no? Como una alternativa para el desarrollo de tecnología. Cuando nos propusimos hacer estas cosas, nos dimos cuenta que, inclusive aún haciendo investigación, teniendo productos que potencialmente pudieran aplicarse en la industria, había limitaciones. No nada más desde el punto técnico-operativo, sino políticos. En los políticos no nos metemos porque ahí salimos perdiendo. Pero desde el punto de vista técnico, por ejemplo, a mí se me hacía extraño de que aun que algún producto que hayamos desarrollado hubiera mostrado un buen desempeño, Pemex no tenía definido el proceso para la cual, cómo llevar la aplicación de ese producto, de esa investigación que estuvo haciendo. En realidad tampoco existe actualmente. Hay muchos vacíos en la parte legal. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue el motivo de formar la unidad de servicios para la industria petrolera? Precisamente, digamos, nuestra ambición técnica fue contar con todo ese proceso de desarrollo tecnológico. Una parte de investigación básica aplicada, una parte de investigación en el sentido de evaluación de propiedades, y otra parte de llevar nuestro desarrollo a campo. Entonces, dentro de la facultad, hemos tratado de incorporar todo ese rack de desarrollo tecnológico, precisamente para tener un poquito de independencia y poder probar todos estos desarrollos que hemos hecho. Ese es un resumen de los proyectos que hemos participado, los diferentes integrantes del grupo, en procesos de recuperación mejorada. Tenemos experiencia en el desarrollo de procesos, por ejemplo, inyección de aire, CO2, desarrollo de químicos. Algunos de hechos, afortunadamente han llegado a pruebas piloto. La siguiente, por favor. Y, actualmente, tenemos un proyecto muy importante que consiste en desarrollar un proceso de recuperación mejorada para el campo Poza Rica, y en este año estamos iniciando las pruebas piloto. Pero, insisto, ya con todo el tren de desarrollo. Estamos en alianza con otras instituciones, no nada más dentro de la universidad, sino hacia afuera también, y con el sector privado también. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, la unidad de servicio para la industria petrolera, estas son las áreas principales que tenemos, el área de desarrollo, el área de campo, y el área de la simulación numérica de cimiento. Dentro de la Facultad de Química, contamos con el apoyo del Departamento de Ingeniería Química, el Departamento de Orgánica, y el Departamento de Físico-Química. Y dentro de la Facultad de Ingeniería, estamos colaborando con el Departamento de Ingeniería Petrolera. Esta es una lista de todos los compañeros que trabajan en el grupo. ¿Cuáles son los puntos que nosotros estamos atendiendo para el desarrollo de tecnología? Tenemos la aproximación convencional, que es servicios o evaluaciones convencionales para la industria petrolera. Tenemos un área que dedicamos a la parte de investigación y desarrollo. Interactuamos fuertemente con las empresas privadas, principalmente para la manufactura de los productos que estamos desarrollando. Nuestro propósito es alcanzar el desarrollo de pruebas piloto. Está planeado de esta manera porque a veces nos buscan como un centro de servicios, nada más para evaluar ciertas propiedades, o a veces nos han buscado para desarrollar precisamente tecnología. ¿Verdad? De cualquier manera se puede interactuar como para alcanzar este propósito. La siguiente, por favor. Solo un resumen muy... ¿Qué es lo que buscamos? Ustedes, esta grafiquita es muy sencilla. Dice que si nosotros aumentamos el número capilar dentro del flujo de fluidos dentro del medio poroso, nosotros reducimos la cantidad de aceite o la saturación de aceite que queda atrapado en el medio poroso. Este número capilar está en función de estas variables, gastos de inyección, viscosidad, tensión, coseno de teta. Entonces, los procesos de recuperación mejorada tienen que ver de cómo modificar estas variables para que precisamente este número se incremente y reduzcamos la saturación de aceite atrapado en el medio poroso. La aproximación que tenemos nosotros es, primero, ¿qué es la tensión? ¿Cómo funciona? El aspecto fundamental. Y lo más importante es cómo se modifica. Puede ser a través de la temperatura, la inyección de químicos, así como la tensión, la mojabilidad y la viscosidad. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Y también tenemos herramientas como para que esos aspectos fundamentales, pues al final puedan ser evaluados a través de mediciones convencionales en la industria petrolera como curvas de permeabilidad relativa o presión capilar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, contamos con herramientas, por ejemplo, la química computacional o ingeniería molecular en sus diferentes escalas, en las escalas cuántica, molecular, mesoscópica, que nos... y además acompañado con una parte experimental, que precisamente es la base para la comprensión de los procesos a esta escala y nos permite el desarrollo de tales. La siguiente, por favor. Este es un esquema muy sencillo de cómo es que se puede desarrollar la fórmula para cierta aplicación. La manera convencional que se atiende el desarrollo de la tecnología es estar probando N productos químicos hasta que por una de esas le atinemos y salimos con una formación química. Pero nuestra apuesta es más bien trabajar en esta parte, entender bien cómo funcionan los procesos a estas escalas, porque invariablemente esa nos va a derivar en el desarrollo de la tecnología. Contamos con equipos, digamos, básicos en términos de propiedades. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Esta es otra incorporación de nuestras fortalezas. La posibilidad de hacer experimentos en campo con nuestros sistemas de inyección, sistemas de monitoreo, mediciones de fluidos a la salida, bifásicos, trifásicos. Muy bien, esto es parte de las que tenemos. Dentro del RAC de desarrollo, pues está una parte que tiene que ver con la recolección y análisis de información, caracterización convencional de roca, diagnóstico, selección de productos, simulación numérica, diseño de pruebas piloto, análisis de pruebas piloto, reingeniería, prueba piloto, posiblemente se pueda llegar a una masificación. Yo, el color naranja en los temas que yo he resaltado es porque esta información, esta especialidad, a pesar que la tenemos de alguna manera actualmente, sí es algo que nos gustaría fortalecer, ¿verdad? Para tener un mejor desarrollo de proyectos. La siguiente. Ya en temas específicos, pues estamos trabajando en procesos de recuperación mejorada por inyección de químicos, inyección de CO2, aire, vapor. Podemos atender asuntos de daño a la formación por depositación de materia orgánica o inorgánica, control de agua con polímeros, geles, partículas performadas de gel. Atendemos asuntos de fluidos de perforación, desarrollo de productos químicos, trazadores, tensuactivos, polímeros, geles, acentes, espumantes. Un resumen de la infraestructura que contamos. El aceite, toda la parte de caracterización, análisis ARA, grados API, viscosidad, densidad, la roca, fluorescencia, ríos X, microscopía. En el agua, todo el análisis TIF que se requiera. La siguiente, por favor. En las pruebas especiales, podemos medir propiedades a condiciones de yacimiento hasta en promedio 15.000 libras y 200 grados centígrados. Pruebas de desplazamiento medio poroso, porosidad, curva de espumina relativa, presiones capilares. En perforación tenemos un simulador de perforación. Un minuto. Evaluación de lubricidad y pruebas de filtración dinámica. La siguiente, por favor. Para el desarrollo de procesos tenemos toda la parte analítica, F-Tierra, cromatógrafos de gases, de líquidos, la parte de super cómputo, la parte de simulación molecular, la siguiente, por favor. La parte de simulación numérica de yacimiento, toda la parte de logística de pruebas piloto. Ok. Y además la Facultad de Química cuenta también con este centro, la USAI, que es la Universidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria, que cuenta con todos estos, esta parte experimental. Pues muchas gracias, yo soy Simón López. Le damos las gracias al doctor López, muchas gracias por su informativa charla. Y le damos la bienvenida al doctor Enrique González Torres, de la Facultad de Ingeniería. ¿Quién nos va a platicar sobre las capacidades de la Facultad de Ingeniería en la industria petrolera? Sí, buenas tardes. Antes que nada, quiero hacer unos comentarios puntuales al inicio. Nuestra primera capacidad como Facultad de Ingeniería es la formación de recursos humanos. No obstante, el amplio espectro que hay en la industria de hidrocarburos, creo que los ingredientes principales se forman en nuestra facultad, donde se imparten las carreras de ingeniero geólogo, geofísico y petrolero. La área de exploración y la área de explotación. Y por otra parte, quiero también manifestar que descubro que no obstante, en esta enorme universidad de tener enfrente a ciertos institutos, veo personas con las que podríamos hacer alianzas increíbles con un espectro diferente. Los matemáticos, veo que hay software de personas que trabajan con nosotros, pero que desconocíamos, que desarrollan software. Nosotros hemos sido un poco más usuarios, etc. Entonces, para nosotros esto ha sido muy aleccionador. Aunque aquí aparecemos estas personas que integramos el resumen, atrás de esto es un grupo muy grande que ha sido activo durante más de 40 años. Básicamente, este es el contenido de esta pequeña plática. ¿Cuál es nuestro objetivo de dar esta plática? Hacer ciertos antecedentes, hablar de nuestros grupos de trabajo, por una parte en la División de Ciencias de la Tierra, por otra parte en ciertos grupos que también tienen potencial, pero por X en este desconocimiento no se han incorporado. También ciertos catálogos de cursos que ya se imparten, sobre todo de capacitación a la industria petrolera, y algunas consideraciones finales. Entonces, básicamente, ahí el objetivo es mostrar nuestras capacidades, que yo integraría en tres grandes rubros, la preparación de recursos humanos y capacitación a la industria petrolera en general, ya en activo, la parte de investigación aplicada en un abanico muy amplio, que vamos a comentar, y también los trabajos de asesorías que se dan. Entonces, serían quizás nuestros tres frentes centrales, todos con las aplicaciones de geología, geofísica y ingeniería petrolera. Básicamente, nuestro vínculo con la industria de los hidrocarburos ha sido muy amplia. En una primera instancia se dio muy vinculado a la docencia, en el espíritu de tener recursos humanos, en Petróleos Mexicanos nos apoyaba como facultad, para en ciertos proyectos de carácter didáctico, donde los estudiantes hacían cartografía, y resultado de esos trabajos se dieron informes inéditos, mapas geológicos muy valiosos. Posteriormente, más o menos al inicio de 2000, entre 2002 y 2005, se empezó también a realizar importantes trabajos de cartografía geológica. Entonces, esto tenía esencialmente un vínculo de formación a los recursos humanos de la facultad. Posteriormente, pues incursionamos ya muy de lleno en ciertos trabajos de ingeniería aplicada y de asesorías. Estos son los últimos que se realizaron con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, trabajos cuando se desarrolló la ronda cero de opinión técnica especializada sobre algunos de los campos que se iban a licitar. En lo personal, creo que este primer trabajo que estoy exponiendo de los recientes es donde se percibió, yo creo, desde las esferas altas de la universidad, la necesidad de integrar esfuerzos, porque es como que siento que aquí fue el parteaguas muy personalmente porque se buscó dónde estaban las capacidades y resulta que todas estaban dispersas. Hemos tenido también recientemente trabajos importantes como un modelo geológico estructural sedimentario del Paleocanal de Chicontepec, del cual también lo conozco como un artículo, está en proceso, entonces también han sido importantes, y caracterización de otros yacimientos. Bueno, ¿cómo se integran nuestros grupos? Pues básicamente son profesores de carrera, profesores de asignatura, y algunas alianzas que hemos hecho con especialistas para proveer y dar servicio a la industria petrolera. Creemos que nuestra investigación tiene un buen nivel, pero tenemos que hacer más alianzas y lo más importante, que yo creo que como universidad también, o si no lo más importante, un punto medular, es que aquí es donde permea el conocimiento y aquí es donde tenemos que sembrarle mucho, porque aquí se están formando los futuros profesionistas de las ciencias de la Tierra. Entonces aquí tenemos un semillero para los matemáticos, para CECADET, para otras universidades, y yo creo que esto sí hay que ponderarlo. Estos son nuestros grupos, el grupo de exploración petrolera, que hemos dividido en varias especialidades, no voy a leer todo, pero tenemos un importante grupo que le hemos llamado de sistema petrolero, geología estructural y análisis de cuenca, hay varios de nuestros académicos que han sido liderados por el ingeniero Javier Arellano, un grupo de segmentología, estatigrafía y análisis de cuencas, que encabeza el doctor Joaquín Aguayo, otro de petrofísica y registros geofísicos, que encabeza el ingeniero Bernardo Martel y el ingeniero maestro Ricardo Castrejón. Un grupo también muy, muy importante, que está teniendo cada vez un mayor impacto, es el de interpretación sísmica y registros geofísicos, que encabeza el doctor Guillermo Pérez Cruz. Tenemos alianzas también para trabajar en economía hidrocarburos e interpretación química. Tenemos una amplia infraestructura, pero quizá yo la centraría en un laboratorio de petrología sedimentaria, un laboratorio de modelado computacional, en el que usamos Petrel, tenemos un convenio con los desarrolladores de este software y básicamente damos capacitación, somos usuarios, aquí podríamos hacer vínculos con el Instituto de Matemáticas y también está en proceso la instalación de una sala de visualización de información sísmica bajo un convenio que tenemos con la CEFI, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Esta es la parte de exploración, es decir, la búsqueda, cuantificación de los recursos. Ya luego vienen varias otras cosas. Otro grupo también que ha sido activo con otro enfoque, un grupo de análisis de cuencas que descabeza el doctor Gilberto Silva, que ha estado más involucrado en estudios de procedencia, el análisis de téctono sedimentario de las cuencas, también como infraestructura tenemos un taller de cartografía. Y la parte de explotación la tenemos encabezada por dos grupos importantes, uno de yacimientos naturalmente fracturados, que podría ser también vínculos ahí que vi con algún trabajo, liderado por el doctor Fernando Samaniego, que a su vez, hablando de líderes, un líder mundial en la materia, y un grupo que está de desarrollo incipiente, que le llamamos de investigación de ingeniería multifásica y aseguramiento de flujo. Como infraestructura central, hay un laboratorio de investigación de núcleos fracturados, un laboratorio de fluidos de perforación, y otro de terminación y mantenimiento de pozos. Y algo que queremos también, esto es división de ciencias de la tierra, pero la Facultad de Ingeniería tiene otras fortalezas y riquezas. Hay un grupo muy importante de mecánica de fluidos y transferencia de calor, que podría incorporarse a este tipo de asociaciones y alianzas que estamos haciendo. Un grupo de impacto ambiental, que podría trabajar quizás con la doctora, tenemos también, aquí pasó algo, un grupo de transformación industrial de materiales, que maneja mucho de recubrimientos, corrosión, tuberías en general, que también podríamos darle un impulso importante, con sus respectivos laboratorios muy bien equipados. Estos son algunos de los cursos que se han impartido a Petroelos Mexicanos o a algunas empresas, el abanico puede ser mayor. Aquí trabajamos en forma conjunta, mucho con Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, y quiero resaltar que también tenemos como división de ciencias de la tierra una área de vinculación, porque habrán de saber, o muchos ya lo conocen bien, la administración universitaria para tener vínculos con las empresas, también es otra área de investigación y medio infernal a veces por toda la tramitología, pero pues ahí vamos poco a poco. Al final, como consideraciones finales, me gustaría comentar que la Facultad de Ingeniería cuenta con amplia experiencia en los diferentes campos de exploración y explotación, falta mucho por hacer, pero creo que de alguna manera lidereamos, nos preocupa también mucho la proliferación que se está dando de escuelas de ingeniería petrolera, de 4 o 5 que eran hace muy poco, ahora hay 30 y todo se está multiplicando, entonces también hay que tener, yo creo, una visión y planeación de nuestro futuro. Tenemos muy claro, y esto quiero resaltarlo como facultad, que las alianzas y colaboraciones con otras instituciones nos permiten participar en forma más integral. Yo creo que mucho va a la visión integral, el matemático con el geofísico, con el geólogo que interpreta, y para concluir, pues agradecemos mucho al Seminario Universitario de Investigación de Hidrocarburos este encuentro que favorece a la suma de esfuerzos. Estas enormes islas que hay en la universidad, pues empiezan a tener puentes, las semillas no van a crecer mañana, pero es el inicio y yo creo que es un buen inicio. Gracias. Continuamos con la sesión, ahora moderna Gilberto Silva. La siguiente charla está a cargo del ingeniero Juan Carlos Cruz Ocampo, y hablará de la participación del Instituto de Geología UNAM en el sector hidrocarburos. Adelante, por favor. Gracias, doctor Gilberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A mí me gustaría hablar sobre todo de la participación multidisciplinaria que se plantea y que vemos como una necesidad de las diferentes dependencias de la UNAM, 82 puntualmente. Y bueno, les voy a hablar acerca de esta plática, de estar enfocada sobre parte del rol que ha jugado el Instituto de Geología a través de esta historia y muy brevemente sobre los últimos trabajos a nivel de una síntesis como antecedente de lo que se ha trabajado a través de colaboración en grupos multidisciplinarios y en particular el Instituto, así como también me gustaría presentarles parte de lo que es la infraestructura, la riqueza no sólo en equipamiento, sino también en la parte de recursos humanos, que bueno, sería una lista innumerable, pero también es muy puntual, digamos, los investigadores que trabajan en ciertos temas en el sector hidrocarburos y también con una necesidad de incorporar seguramente a nuevos recursos. Bueno, el Instituto de Geología ha jugado un papel muy importante desde que se ha fundado como un centro de investigación multidisciplinaria, 1891, mucho el tema de hidrocarburos y otros temas están muy ad hoc con parte del trabajo que se hace en el Instituto como otros diversos temas de otra índole. Se ha buscado la coparticipación en proyectos que ahora se ven como una necesidad de funcionar así, con proyectos multidisciplinarios, y es importante que siempre se ha buscado la incorporación de recursos humanos y parte de eso creo que está muy ad hoc con lo que pasa con el seminario universitario sobre investigación en el sector hidrocarburos, que prácticamente la casa actual del seminario sería el Instituto de Geología por este momento. Dentro de las actividades del seminario ha buscado precisamente la participación a nivel multidependencias y multiinstituciones, que es parte del trabajo que realiza el grupo del doctor Manuel Grajales. Estamos muy agradecidos por el inicio o parte de las actividades que ha logrado él y estar alojados aquí en el Instituto. Bueno, parte de los trabajos que se han realizado tienen que ver con, bueno, algunos de los tópicos serían dentro de este sector hidrocarburos, sería mencionar de manera muy general de los últimos proyectos en los que se ha trabajado, trabajos en particular que se han desarrollado sobre cuestión de diagénesis y paragénesis de la dolomitación en pleismes mesosógicos, caracterización geoquímica de gas metano, caracterización de yacimientos naturalmente fracturados e interpretación de líneas sísmicas, además de participar en asesorías especializadas solicitadas por CENER, CNH, en fin, ya relación que se ha tenido con otras dependencias que ya se han comentado previamente. Bueno, parte de la fortaleza de esa infraestructura con la que cuenta el Instituto de Geología radica en que el año pasado, noviembre del 2005, CONACYT le ha asignado el nombre a un nuevo edificio que alberga laboratorios con el nombre de Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Esto es importante porque también adelante veremos alianzas que se tienen con otras dependencias de la UNAM y con entidades que son foráneas, en donde podemos tener de manera conjunta otros laboratorios disponibles que forman parte de este Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, como a su vez también otras dependencias pueden usar de manera conjunta este laboratorio. Se han anexado dos instituciones que están en Sonora, la UNISON y el ITSON, la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, como parte de este laboratorio. Y bueno, lo que ha favorecido el desarrollo en el Instituto de Geología es poder lograr el crecimiento de laboratorios, generar nuevos laboratorios. Algunos laboratorios antiguos se han migrado a este nuevo edificio que se ha construido de manera esprofesa para funcionar como tal, como laboratorio, dejando áreas que se han reacondicionado y logrado también la posibilidad de hacer crecer otros laboratorios, de adquirir equipo de infraestructura nuevo. Y muchos de estos laboratorios que se encuentran ya en el nuevo edificio, también se ha procurado que se puedan actualizar en cuanto a equipos de punta, adquiriendo estos equipos. Bueno, parte de la infraestructura de este LAMGEN serían los siguientes equipos que aquí se mencionan y esto va enfocado a la interacción que pueda haber en proyectos multidisciplinarios. Yo veo claramente, como ya lo comentaba el doctor Enrique, sobre la colaboración ya en concreto que vemos ya con ciertas dependencias. Podemos fortalecer seguramente a proyectos que tienen, sobre todo, facultad de química, pero bueno, podemos interactuar en convenios multidisciplinarios, en estos proyectos, de manera conjunta, y ponemos a su disposición diferente infraestructura de laboratorios que tenemos, que están también abiertos a servicios. Y bueno, serían esencialmente laboratorios de fluorescencia de radios X, geoquímica multielemental de ICP-MS, isópodobos estables, geoquímica y geocronología de gases nobles, difracción de radios X, microscopía electrónica, microscopía de catolumiciencia y platina térmica, edafología ambiental, geoquímica ambiental. Platicaba yo que tenemos vínculos con otras dependencias, en el cual tenemos con el Instituto de Geofísica, de manera conjunta, el Laboratorio Universitario de Geoquímica y Zootópica, y también tendríamos, de manera conjunta, el UR, o Laboratorio Universitario de Radiocarbono, entre Instituto de Geofísica, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Instituto de Geología. Otro podría ser en una dependencia que es una entidad foránea del Instituto de Geología, que es la Estación Regional del Noroeste, en Sonora, que sería la ERNO, donde tenemos equipos de termocronología, y tenemos el LUP, que sería el Laboratorio Universitario de Petrología, de manera conjunta con el Instituto de Geofísica. Y tenemos también la Estación Regional Noroeste, el Laboratorio de Evaluación de Riesgo Ambiental. Eso sería una fortaleza y se pretende agrandar esta red de laboratorios. Bueno, también adicionalmente tenemos en otras áreas, infraestructura, y eso también está disponible, en lo cual sería en el área de paleontología, el área de modelación geológica, el área de paleoclimatología y geología de cuaternario, geobiología. Voy a seguir para comentarles acerca de servicios o proyectos o temas de investigación que se pueden desarrollar. Aquí se tienen identificadas metodologías que pueden ya aplicarse en los diferentes temas, que podemos participar de manera conjunta. Petrología de carbonatos y diagénesis, dolomitización, petrología de rocas clásticas y procedencia de areniscas, catolumicencia, interpretación y aplicaciones, caracterización de arcillas, modelos de cuencas, bioestratigrafía de alta resolución, modelos análogos de superficie, geología de superficie, interpretación de líneas sísmicas, para el área de geoquímica, geocronología, de métodos geocronológicos, estroncio, estroncio, uranio, plomo, etcétera, estudios de inclusiones fluidas y sus aplicaciones en la exploración petrolera, geoquímica e isotopía de rocas carbonatadas, aplicación de estudios de isotopos estables en la caracterización de hidrocarburos, isotopos estables en la caracterización de gas, geobiología de bacterias metanogénicas, análisis multuelemental y geoquímica ambiental. Para el área de geología estructural, podemos trabajar los temas de fracturamiento natural, identificación y caracterización de estructuras de líneas sísmicas, sistemas de pliegues o cabalgaduras, ejemplos de la Sierra Madre Oriental, sistemas extensionales, estructuras formadas por gravedad, geología estructural en la exploración petrolera, geología estructural de México y eventos de formación regionales. También modelos análogos de superficies en fallas de crecimiento y, bueno, en el tema de capacitación enfocada al sector hidrocarburos, creo que una de las fortalezas más grandes que tenemos como universidad sería la cuestión de capacitación o docencia, en el cual seguramente de manera conjunta se pueden estructurar cursos desde presenciales, a distancia, diplomados, en fin. Eso es una cualidad que tenemos y debemos de aprovecharla como fortaleza. Y bueno, simplemente pues agradecer el desarrollo del seminario y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. Muy bien. Vamos a muy buen tiempo. Y damos marco para la siguiente presentación del doctor Luca Ferrari, del Centro de Geosciencias, que nos presentará el tema Investigaciones sobre hidrocarburos en el Centro de Geosciencias Campus Juriquilla, Creta. Gracias, gracias por la invitación. Vengo de vocero de los foráneos, de Juriquilla. Pocos de allá quieren venir al DF, salvo yo. Entonces, me toca presentar en 10 minutos lo que podrían haber sido 6 pláticas. Allá en Juriquilla, el centro, como saben, existe físicamente desde casi 20 años como dependencia autónoma del Instituto de Geología y Geofísica como de 13 años. Digo, sí, 13 años. Y tenemos varios grupos que se dedican a investigación, principalmente tenemos también varios laboratorios que pueden apoyar la investigación de alguna forma relacionada con los hidrocarburos. Hemos tratado de privilegiar siempre la investigación sobre los servicios. Por supuesto, damos servicios de análisis, servicios en general, pero tratamos siempre que haya una componente de investigación que pueda incluso publicarse dentro de nuestra colaboración con la industria petrolera. Voy a darle una reseña muy breve. Entonces, tenemos el laboratorio de estudios isotópicos que es único en México y en algunas cosas en América Latina donde se hacen estudios de microanálisis. Tenemos dos espectrómetros de masa acoplados inductivamente a plasma, un hepto multicolector, un cuadrupolo. Tenemos por sistema de ablación láser. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho de aplicaciones para la industria petrolera es la caracterización de procedencia de sedimento a través del uso combinado de geocronología de uranio plomo y isotopía de afnio en circones y también geoquímica de roca total y composición de minerales. Por ejemplo, un proyecto muy importante que se terminó hace poco es este convenio con Pemex Exploración y Producción, donde se caracterizó la geología de sedimentos de fragmentos de pozo y la procedencia de los sedimentos siliciclásticos usando precisamente no solo la geocronología de circones detríticos como se hace normalmente, sino también la composición en términos de isotopo de afnio de estos circones para incrementar la capacidad de análisis sobre la procedencia de los sedimentos. Entonces, se hicieron esos tipos de análisis como les digo, no solamente la geocronología sino también la isotopía y también la química de minerales pesado siempre por ablación láser integrando estas tres cosas se pudo llegar a una resolución muy alta sobre la procedencia de sedimentos de varias cuencas del sureste. Otro laboratorio que tenemos es el laboratorio de mecánica multiescalar y de geosistema que consta básicamente de un laboratorio de geomecánica tradicional y una serie de equipos para experimentos de deformación a escala experimentos de deformación análogo a escala física básicamente en este caso lo que se ha hecho para la industria petrolera bueno, para Pemex es un proyecto piloto de tratar de simular la deformación en zona con tectónica salina para poder mejorar la interpretación del modelo geológico estructural de estas áreas como saben, en estos casos lo que se hace son modelos físicos escalados para reproducir en laboratorio lo que ocurre en la naturaleza en millones de años y es muy útil para la interpretación de secciones sísmicas sobre todo en áreas donde no tenemos una alta resolución debido a la dinámica propia de la situación de la sal otro laboratorio que tenemos que tiene tiempo trabajando en asociación con la industria petrolera es el laboratorio de fluidos corticales en este caso se estudia diagénesis, evolución, presión, volumen, temperatura y porosidad de la roca del sistema petrolero sobre todo a través del estudio de inclusiones fluidas y las almueras petroleras las aguas, los fluidos que acompañan el petróleo en este caso se ha permitido profundizar el conocimiento sobre el origen la evolución petrológica de las rocas almacén y también de su interacción con los fluidos que dan lugar a los diferentes cementos y la generación de cambios en la poosidad ese laboratorio ha trabajado desde varios tiempos con Pemex esos son algunos de los convenios que se han tenido pero básicamente enfocado a la diagénesis en carbonados de aguas profundas y anteriormente como le digo esos estudios de físicos y química de las almueras petroleras tenemos luego el laboratorio de modelación de sistemas complejos liderado por la doctora Claudia Leshko ella tiene es básicamente si la conoces una matemática aplicada que desde mucho tiempo estudia a través de los fractales diferentes tipos de procesos en este caso últimamente ha sido muy exitosa con los proyectos de los fondos en el conacido hidrocarburos y está estudiando tiene ese tema de estudio el yacimiento petrolero como un reactor fractal para estudiar la triple porosidad y permeabilidad del medio fracturado vulgular algunas cosas yo hasta cierto punto la entiendo pero básicamente es un proyecto donde digamos con muchos recursos donde está trabajando incluso en colaboración con IMP y con Pemex evidentemente para tratar de entender de un punto de vista matemático la generación de porosidad y de permeabilidad y aplicarlo a yacimientos naturalmente fracturados tenemos un nuevo laboratorio esto se acaba de inaugurar y es un laboratorio que se creó en el marco del proyecto del consorcio CEMIEGEO Centro Mexicano de Excelencia en Geotermia pero que puede tener aplicaciones también para cuestiones petroleras es el laboratorio de microtomografía de rayos X tenemos un equipo de última generación que permite determinar en muestras de cierto volumen características como porosidad y permeabilidad de manera no invasiva o sea la muestra no se pierde y tenemos asociado a esto todo un sistema de post procesado de visualización incluso con una impresora 3D para crear de manera artificial un modelo de la permeabilidad y porosidad o otros parámetros petrofísicos entonces como digo aquí no hemos tenido ningún proyecto todavía asociado a la cuestión petrolera pero es bueno que sepan que existe y que puede dar servicio porque creo que es uno de los pocos equipos que hay en México por lo menos de este tipo creo que quizás es el único tenemos también otros investigadores que aunque no tengan un laboratorio pero están trabajando en proyectos más importante para la cuestión petrolera el doctor Timothy Lawton probablemente lo conocen un destacado investigador nacional internacional sobre cuestiones de sedimentología de estratigrafía él está trabajando en tres áreas sedimentología y estratigrafía obviamente su especialidad tectónica salina pero también procedencia de sistema sedimentario tanto en México como en la cordillera sur oeste de Estados Unidos a través de metodologías bastante clásica como la petrología de areniscas análisis de circones de trítico todo el proceso que va de la fuente a la cuenca el source to sink como se llama y análisis de sistema sedimentario de transporte él tiene dos proyectos importantes uno de CONACYT modelo alpino para el desarrollo de sistemas de cuenca de antepaís del cretácico tardío paleoceno en el norte de México implicaciones para tetónica de la paleografía regional donde tiene un estudiante doctorado que está trabajando en esto y un proyecto PAPIT de correlación de los sedimentos de jurásico medio superior y el origen de las cuentas sedimentarias del mesiosoico medio en el centro norte de México y finalmente estoy yo que bueno algunos ya saben que desde unas decenas de años ya no una decena una decena no muchas además de los proyectos de tectónica regional que a lo que me he dedicado toda la vida también tengo esa curiosidad sobre la cuestión energética básicamente lo que yo hago no es nada muy técnico es un meta análisis de la situación energética y de la situación del petróleo en general tanto en México como en el mundo entonces me estoy dedicando a esos temas del seguimiento de la producción petrolera la cuestión del pico del petróleo convencional y los costos económico energético ambiental del nuevo petróleo y gas no convencional las implicaciones económicas del fin de la energía barata y la problemática de la transición energética sobre esto como saben imparto muchas conferencias ya he perdido la cuenta parece ser que llené un nicho bastante vacío porque me están invitando todo el tiempo también en foro de discusión mesa redonda entrevista en periódicos me han invitado a escribir artículos que no sirven para mi SNI pero aparentemente soy más famoso por eso que a veces por la tectónica de México estoy también preparando un libro en el marco de un proyecto PAPIME y tengo una tesis de maestría sobre esto y bueno como al principio se hicieron algunas preguntas Elena hizo algunas preguntas al maestro Barbosa sobre el petróleo me permitió hacer un poco de propaganda porque el próximo miércoles voy a impartir una conferencia en la facultad de ingeniería que me invitaron amablemente precisamente sobre la cuestión actual de por qué tenemos precios bajos del petróleo cuando realmente el costo de producción es muy alto y todas las implicaciones económico-financiera gracias la siguiente charla que se refiere a capacidad de estudios e investigación en temas relacionados a hidrocarburos en el instituto de ciencias del mar y la hipnología será presentado por la doctora María Luisa Machain gracias buenas tardes pues el día de hoy como lo comentan voy a hablar sobre los estudios que se hacen en el instituto de ciencias del mar que están relacionados con el área de hidrocarburos la directora del instituto es la doctora Elba Escobar en este momento y no puse el nombre de los participantes en estos proyectos porque más de la mitad de los investigadores del instituto de alguna o de otra forma colaboran en estos proyectos bueno pues el instituto de ciencias del mar y la hipnología tiene como metas entre otras cosas puesto el estudio de todo lo que tiene que ver con los cuerpos de agua tanto continentales como marinos y por lo tanto abarca una serie de estudios de muy diversas índoles de monitoreo de biodiversidad de contaminación etcétera esta tarde bueno estos estudios son en las cuatro sedes del instituto la sede que está aquí en Ciudad Universitaria y antes de que me lo pregunten les comento todo el mundo dice que hace ciencias del mar en el centro del país pues lo que pasa es que todos los que estamos aquí en Ciudad Universitaria vamos una vez al año cuando mucho al mar traemos muestras y todas las analizamos aquí entonces no tenemos la necesidad de estar allá la gente que tiene la necesidad de hacer estudios constantes en el mar se encuentra en la unidad académica de Mazatran en la unidad académica de Puerto Morelos y en Ciudad del Carmen y bueno relacionado con el tema que nos toca el día de hoy pues tenemos una serie de estudios entre ellos estudios de línea base o sea estudios de cómo se encuentra la ecología marina en estos momentos antes de la explotación de algún recurso estos estudios se han venido haciendo en el instituto estudios de monitoreo y de línea base desde hace más de 20 años y son estudios que son necesarios antes de que haya alguna actividad de exploración petrolera en la zona se han hecho también en el instituto modelos de fases sedimentarias tomando en cuenta que el presente es la clave del pasado entonces ver la complejidad de los sistemas marinos para poder interpretar pues en mayor detalle lo que sucede en el pasado una serie de estudios que tiene pues mucho impacto es precisamente el impacto ambiental y la contaminación en todas las zonas de exploración y también el reconocimiento de emanaciones de hidrocarburos tanto naturales como de origen antropogénico que se hace con técnicas muy diversas y por otra parte también se han hecho estudios de reconstrucción temporal de todas estas cosas les voy a dar unos cuantos ejemplos de este tipo de estudios que como les comentaba tienen más de 20 años pero en particular este es un perdón este es un estudio del monitoreo oceanográfico de la zona entre Tamaulipas y Quintana Roo o sea prácticamente de todo el mar territorial del Golfo de México incluyendo estudios de contaminación en el aire parámetros físico-químicos de la columna de agua productividad primaria y organismos plantónicos y organismos bentónicos y nectónicos incluyendo el impacto de los contaminantes en los organismos podemos ver aquí algunos análisis histológicos de qué le sucede a diferentes órganos de los de los organismos valga la redundancia cuando han estado expuestos a hidrocarburos este es otro gran proyecto que se tiene en este momento que está enmarcado en un consorcio formado por el CISESE Bajainova el CIDESE es INVESTAB varios institutos de la UNAM incluyendo Ciencias del Mar y es un proyecto financiado por CENER CONACYT hidrocarburos por cinco años y aquí se está el instituto está haciendo esta línea base que nuevamente contiene todos los elementos tanto de columna de agua como sedimentos y organismos en profundidades que van entre 200 y cuatro mil metros estos son algunos de los estudios que se han hecho para ver emanaciones naturales de hidrocarburos este es un volcán de asfalto que se encontró emanaciones de chavopote en diferentes lugares y como con los equipos del barco y con vehículos autónomos se pueden recolectar estas muestras justo en el lugar donde están saliendo para que no haya contaminaciones también se han hecho estudios para detectar y medir metano en la columna de agua de acuerdo con ecosondeos y con muestras de botellas de agua vemos aquí también estudios relacionados con eso de todos los organismos que parecería que estas son zonas muertas y es una de las cosas que en los comités mucha de la gente de la industria dice bueno no se afecta en nada el medio ambiente profundo porque ahí no vive nada y bueno ya sabemos desde custodia sabemos que esto no es cierto pero aparte en estos ambientes tan inhóspitos en estos ambientes de condiciones extremas pues como se puede ver aquí tenemos una gran diversidad biológica con adaptaciones especiales a estos ambientes otro tipo de estudios que se han realizado han sido estudios donde les comentaba se ha estudiado muy en detalle cómo son las características del sedimento de los diferentes ambientes en zonas de importancia esto es aquí por aquí tenemos Coatzacoalcos esto es la sonda la parte sur de la sonda de Campeche y entonces podemos ver como en esta pequeña área de unos cuantos kilómetros cuadrados que parecería que todo debería de ser muy homogéneo pues delimitamos ocho litofasies y biofasies en base a las diversas características del sedimento tanto mineralógicas geoquímicas granulométricas etcétera y biológicas entonces esto provee esto fue un proyecto apoyado por Pemex Exploración Explotación para tener un mejor análogo de los yacimientos en el pasado otro grupo de proyectos relacionados con la contaminación es este proyecto en el cual estamos en un consorcio como dice aquí arriba de 19 instituciones de 5 países para los estudios de derrames de hidrocarburos en el Golfo de México este proyecto surgió a raíz de pues el desastre en la parte norte del Golfo de México del Deepwater Horizon y la parte en donde México está involucrada independientemente de ver cómo se comporta y cómo evoluciona el medio marino después de un gran derrame es tratar de ver qué sucede a largo plazo nosotros tuvimos también un gran derrame en 79 80 en el Istoc y entonces tenemos pues ya poco más de 30 años donde podemos ver cómo han cambiado las condiciones cómo ha evolucionado el ambiente y pues tener algún parámetro de comparación de qué puede suceder en este otro ambiente en el norte del Golfo y aquí bueno pues se hacen toda una serie de estudios que van desde modelaciones físicas modelaciones numéricas modelaciones de organismos estudio de diferentes grupos de organismos desde bacterias hasta mamíferos marinos estudios de contaminación en el agua y estudios en los sedimentos de diferentes cosas quiero llamar a su atención que este tipo de eventos permanecen en los sedimentos permanecen en el registro sedimentario en todos estos núcleos que conectamos en esta zona que es una zona como aproximadamente 300 kilómetros de distancia del listoc en todos estos núcleos podemos ver esta capa que está relacionada con el derrame del listoc en estos núcleos y si se hizo la datación un minuto por favor sí gracias con plomo 210 se realizaron también estudios de susceptibilidad magnética de estudios geoquímicos estudios de diferentes tipos de sedimentos estudios biológicos y podemos ver como la fauna fue cambiando desde las condiciones iniciales en la era preindustrial hasta la capa donde tenemos el horizonte de petróleo como se ven todos los organismos cubiertos por el mismo y finalmente como como lo tenemos en nuestros días pero pues si se acuerdan alrededor de 1982 tenemos la erupción del chichonal entonces como se puede ver aquí también tenemos muchas partículas de origen volcánico entonces es muy interesante separar estos fenómenos pues básicamente esto es lo que seguimos estudiando en muchos otros núcleos se ve que no solo tenemos ni un solo evento de volcánico ni un solo evento de derrame tenemos varios varios eventos a lo largo de los últimos 100 años y más atrás y nos vamos también en condiciones naturales gracias muchas gracias doctora la siguiente charla con el título el instituto de geofísica y la investigación en el contexto de los hidrocarburos será presentada por el doctor Arturo Iglesias Mendoza muchas gracias bueno pues la verdad es que también este es un resumen apretado de la pues no solo de lo que tradicionalmente ha estado trabajando el instituto de geofísica con respecto de este tema sino también de lo que vemos como lo que también pueden ser nuestras capacidades para desarrollar eventualmente a través de pues esto de sinergias y de colaboraciones conjuntas entonces hay grandes aspectos digamos uno que es la movilización matemática y computacional aplicada a yacimientos petroleros por otro lado algunos trabajos que se han hecho con respecto de métodos geofísicos de exploración también la parte de geofísica justamente de lo que mencionaba la doctora Machain en las campañas oceanográficas y lo que al final mencionaré un poco lo que vemos como áreas de oportunidad simplemente de manera pues unas de las que podrían ser las áreas de oportunidad bueno con respecto al modelado matemático computacional también aquí a lo largo del día hemos visto que hay otros grupos de investigación en la UNAM trabajando en este asunto y pues también seguramente nos gustaría que esto pues generara colaboraciones este grupo ha trabajado durante ya algunos años y bueno pues aquí simplemente un esquema de digamos yo como lo veo aquí están mis colegas algunos de los colegas del grupo de investigación si digo una barbaridad seguramente al final me corregirán pero yo lo que veo es aquí hay un objetivo final que es tener una herramienta útil para la toma de decisiones y para el análisis de situaciones esto digamos de manera genérica al final es un software pero que está atrás del software y en este grupo pues se hace todo digamos todo el análisis desde el modelo conceptual pasando por el modelo matemático o sea primero cuál es la idea luego cuáles son las ecuaciones diferenciales y cuáles son los métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales y luego también cuál es el entonces cómo es el modelo computacional y finalmente este esquema que va a las pruebas este método este este grupo de modelación es encabezado por uno de nuestros profesores eméritos del instituto el doctor Ismael Herrera con este con este esquema digamos de trabajo ellos han participado en varios proyectos algunos con el Instituto Mexicano del Petróleo financiados por por CENER y Secretaría de Energía y CONACYT y algunos de estos proyectos son estos dos de manera relevante inyección alternada de agua y gas como sistema de recuperación mejorada e inyección alternada de aire al yacimiento como sistema de recuperación mejorada por otro lado también han trabajado en este modelado de líneas de corriente en yacimientos naturalmente fracturados para identificar zonas con drenado pobre de hidrocarburos ¿cuál es el resultado de estos proyectos? bueno pues al final es un sistema de un software o en este caso presentaré dos digamos impresiones de pantalla de estos software este que se llama simulador interactivo demoledado con líneas de corriente y bueno desde luego como ustedes pueden ver con capacidades gráficas muy importantes y este otro por ejemplo que resuelve otro de los problemas que es el programa PBT bueno por otro lado en algún momento se ha trabajado por ejemplo en el modelado petrofísico mediante la aplicación de registros geofísicos de pozos esto lo trabajó el doctor Ramiro Rodríguez Castillo quien desafortunadamente falleció el año pasado pero también hemos trabajado con un proyecto que tiene que ver importante con la isoterma o la si creo que es la isoterma en singular de Curie la siguiente por favor con respecto de métodos potenciales bueno pues el instituto de geofísica ha hecho algunas investigaciones no solamente en el ámbito que tiene que ver con los hidrocarburos pero también y aquí es el de la isoterma de Curie ¿qué es la temperatura de Curie? bueno pues en muy pocas palabras es la temperatura a la que cierto material pierde su magnetización y eso lo que permite saber cuando se forma la roca es algunos aspectos importantes de la formación de la roca y por ejemplo entonces con esa firma magnética de la roca se pueden determinar paleotemperaturas ventanas de producción una parte importante a escala muy macro saber cuáles son las rocas que pueden generar hidrocarburos y algunas otras características bueno también el instituto de geofísica opera el servicio geomagnético y esto ha permitido también que los colegas adscritos al servicio geomagnético hayan trabajado por ejemplo con un estudio geomagnético para ayudar a corregir la direccionalidad de un pozo adicional pues en este caso por ejemplo una aplicación muy precisa para poder controlar un incendio que estaba en curso entonces según lo que me explica aquí el maestro Esteban que está presente afortunadamente es que la herramienta de perforación necesita una corrección en el curso de la propia perforación del pozo no es trivial atinarle digamos al otro pozo y esa corrección se puede ir haciendo a través de mediciones del campo magnético vectoriales por otro lado en este caso no el instituto tradicionalmente no ha trabajado en este aspecto por respecto de hidrocarburos pero sí en 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 otros aspectos como tectónica pero lo vemos como un potencial importante el asunto de la magnetoteluria aquí hay algo digamos que más que un cruce es una colaboración muy cercana con el grupo de la facultad de ingeniería de exploración y creo que podemos potenciar estas colaboraciones con el grupo de geofísica de la facultad de ingeniería en el caso de gravimetría la verdad es que tampoco tenemos proyectos elaborados con respecto de eso en el ambiente de hidrocarburos y en otros aspectos desde luego notablemente ustedes recordarán por ejemplo los trabajos clásicos del Chicxulú pero también creemos que hay un potencial importante aquí lo que se ha hecho en el instituto desde el instituto es dirigir tesis con respecto de la aplicación de la gravimetría a campos petroleros lo cual nuevamente nos lleva a que una de nuestras vocaciones desde luego como universidad es justamente la formación de recursos humanos esta es la parte de lo que tiene que ver con nuestras campañas oceanográficas o con las campañas conjuntas muchas veces con el instituto de ciencias del mar y bueno pues aquí lo que hacemos mucho es desde el instituto de geofísica es batimetría determinación de batimetría y también de la estructura de los primeros metros de sedimentos también está otro colega del grupo de geofísica marina del instituto bueno aquí un resumen de lo que se ha hecho con respecto a este aspecto nosotros como lo mencionaba la doctora Machain hemos participado estamos participando en este proyecto importante generado por el CISES y donde están involucrados varias entidades de la UNAM a nosotros lo que nos toca es lo que nos toca pues es la batimetría los primeros metros de estratigrafía también bueno que vemos como áreas de oportunidad vemos que también podríamos estudiar el asunto es casi de imaginación que tanto podemos hacer en las diferentes entidades y es muy amplio por ejemplo el asunto del fracking el asunto de inyección está muy relacionado con los acuíferos y el impacto en los acuíferos y nosotros creemos que aquí tenemos un papel importante desde pues desde el propio estudio del acuífero pero también desde el estudio de la regulación la doctora Centeno al inicio del seminario mencionaba que digamos la universidad si alguien no puede perder el sentido crítico social de impacto ambiental de este aspecto del petróleo de los hidrocarburos es la universidad así es que nosotros estaremos en el asunto de la regulación seguramente pero también colaborando digamos en hacer esto posible digamos el análisis de acuíferos por ejemplo otro de los aspectos interesantes es el análisis de campos difusos tenemos digamos cierto expertiz con respecto de otra escala usando campos difusos pero también por ejemplo se está aplicando ya este o se va a aplicar pronto en campos geotérmicos y creemos que muy pronto podemos extrapolarlo a cuestiones del petróleo finalmente también tenemos digamos experiencia en métodos geofísicos métodos inversos para problemas geofísicos ya se acabó el tiempo bueno aquí un ejemplo simplemente de lo que podría ser la la sismicidad inducida por inyección como migra la sismicidad esto podría ser un campo petrolero un pozo petrolero o un pozo geotérmico pero si podemos estudiar con mucho detalle esta parte de la por ejemplo la sismicidad inducida entonces a los estudiantes que preguntaban antes si había posibilidad también en el instituto de geofísica hay una una muy buena posibilidad para hacer sus sus tesis y servicios sociales serían bienvenidos muchas gracias la próxima plática es del programa universitario de estudios de estudios y será presentada por perdón Ramón Carlos Torres gracias bueno en primer lugar muchas gracias gracias por esta anfitrionía al doctor Grajales y al instituto de geofísica que ha sido realmente muy muy grato sustantivamente y además físicamente y un ambiente de camaradería para ver lo que hacemos en la universidad una nota personal es que me siento como cuando hay un evento familiar y uno conoce parientes nuevos y se entera que es descendiente de no sé quién y que etcétera verdad realmente es una es muy reconfortante ver que la esencia del conocimiento que está en las multidisciplinas se está incorporando también a esta área donde todos participamos esta exposición del grupo de energía las voy a dar a nombre de Manuel Aguilera de Jorge Eduardo Navarrete el embajador que está aquí presente y de mí propio y vamos a referirnos a lo que pensamos ser en 2016 previamente sí debo agregar que el grupo de energía del PUED realmente son las tres personas que están aquí indicadas pero que en adición en algunos trabajos del grupo de energía que tenemos un taller se ha incorporado muy activamente el doctor de igual manera se ha incorporado el Víctor Rodríguez el doctor Fabio Barbosa la doctora Leticia Campos y recientemente la licenciada la doctora Yacalim Pechar de manera que la idea es que es un grupo que por trabajar en la multidisciplina la idea es ampliar nuestra participación de nuestras actividades a otras especialistas el PUED es un programa institucional multidisciplinario de la UNAM que se creó el 22 de septiembre de 2011 el propuesto es estudiar el desarrollo cuando digo desarrollo no estoy hablando de desarrollo de campo estoy hablando de desarrollo en el sentido científico y técnico que se ha hablado aquí sino el desarrollo económico y social a fin de generar soluciones relevantes para mitigar los problemas económicos y sociales que limitan ese desarrollo el objetivo es consolidar e impulsar la investigación multidisciplinaria que es mucha la que hay en la UNAM en políticas para el desarrollo y el énfasis como decía está en el trabajo colegiado e interdisciplinario para cultivar las traducciones científicas y humanísticas que permitan a la UNAM enriquecer su identidad y su pertenencia esto es pues lo que estamos haciendo en el grupo de energía estamos trabajando en este momento en tres áreas fundamentalmente una estamos haciendo la parte de energía de un informe que prepara el PUED anualmente en un momento más voy a referir al que acabamos de preparar recientemente pero aquí estoy haciendo referencia al que vamos a preparar para este 2016 en donde vamos a poner especial énfasis a las tendencias las escenarios y los impactos coyunturales y estructurales del sector de energía y en particular de hidrocarburos cuando hablo de energía por supuesto que estoy hablando en primer término de hidrocarburos es abrumadora la presencia de los hidrocarburos en energía sin embargo nuestro contexto de análisis es la energía en su conjunto el mercado petrolero nacional e internacional en particular el embajador Navarrete ha tenido una participación muy activa en el análisis y en el seguimiento de lo que pasa en el mundo y él está trabajando sobre estos temas en lo particular yo estoy trabajando en los temas de energía desarrollo y desigualdad aunque todos estamos trabajando en este informe para este año tenemos previsto organizar con otras instituciones de la comunidad universitaria y por supuesto cuando pongo aquí estas instituciones que queda abierto nos gustaría mucho la participación de otras instituciones estamos organizando con las facultades de economía de ingeniería y de los institutos de investigaciones económicas y energías renovables además de los que quieran participar en esto después daremos todos nuestros datos en tres seminarios cada año hemos organizado varios seminarios especialmente en torno al seguimiento de la reforma energética y nos hemos concentrado en el sector de hidrocarburos el año pasado organizamos dos o tres el anterior ya hemos organizado también otros y ahora queremos entrar aunque el centro de atención fundamental en la reforma energética hacia las energías renovables el segundo es un mercado que o un área que es parte de en México por lo menos una extensión del sector de hidrocarburos y que quizás merece ser revisado un diálogo en la universidad sobre el mercado eléctrico que se pretende crear en este año el mercado eléctrico privado y el tercero es una gran reflexión que quisieron hacer sobre política energética el país en términos institucionales jurídicos económicos sociales en el sector de hidrocarburos ha sufrido un cambio muy profundo un cambio de fondo después de varias décadas y creemos que la política energética requiere ser reformulada requiere replanteada y quisiéramos hacer un encuentro una reflexión colectiva para entre los distintos aspectos del sector de hidrocarburos poder reflexionar sobre la política energética en adición queremos organizar un seminario conjuntamente con un seminario universitario de transparencia que ya existe que dirige la doctora Jacqueline Pechar un seminario sobre la transparencia y la rendición de cuentas de la reforma energética se trata de hacer un encuentro de análisis discusión y elaboración de propuestas sobre los propuestos de transparencia que están por lo menos como mandato en la reforma energética y queremos darle crear un ámbito de análisis de discusión en particular ahí va a haber temas que queremos entrar a fondo como el de la llamada ronda cero como las licitaciones que se están haciendo y otros temas más que merecen ser transparentados y merece la nación tener y el Estado una rendición de cuentas en particular el informe sobre 2015 aquí dice 2016 pero está referido ese 2015 fue publicado en 2016 va a ser publicado el próximo lunes sale ya en la feria del libro se va a dar a conocer ya está editado y se puede por supuesto conseguir electrónicamente es un informe del desarrollo en México elaborado por el PUED en donde hay un capítulo particular sobre el curso de la reforma energética se llama la reforma energética 2014-2015 y se trata de hacer qué ha sido cuál es su alcance y cuál ha sido su puesta en marcha como sé que es la quinceava presentación que tenemos no quiero alargar esta presentación simplemente quisiera concluir con algunas conclusiones que creemos importante compartir con ustedes de este estudio que como digo está haciendo una circulación en primer lugar el estudio analiza el funcionamiento estructural del sistema energético mexicano los hidrocarburos de luego una presencia abrumadora y sus vínculos con el crecimiento del país con la estabilidad económica y con el desarrollo examina el impacto que ha tenido la reforma en Pemex y las repercusiones de distribuir con actores privados a través de las licitaciones los derechos y obligaciones del Estado en la explotación y aprovechamiento de los hidrocarburos propiedad de la nación advierte esa es la conclusión que se trata de demostrar con algunos elementos al alcance de evidencias pretende advertir que la reforma está agravando la creciente disfuncionalidad estructural de la economía que no ofrece una salida a la concentración del sistema energético que prioriza las actividades primarias y margina la transformación industrial de toda la 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 particularmente el de hidrocarburos que refuerza el sesgo exportador de crudo e importador de derivados de petróleo por supuesto incluido los petroquímicos y otros más que está agravando la carga fiscal y una quiebra financiera latente de Pemex y que cede al mercado al mercado como antítesis del Estado la inserción en la transición energética global que es fundamental y en la que está imbuida la humanidad y el país en particular estos son pues algunos de los elementos que están ahí y que por supuesto ofrecemos a disposición de ustedes simplemente esta es la disposición y agradecer nuevamente al doctor Manuel Rajales por esta oportunidad que nos ha ofrecido gracias muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias yo quisiera desde luego agradecer a los participantes a este seminario fue una actividad digamos en tiempo extendida pero en donde tuvimos siempre un auditorio pues con un número razonable de personas muchos estudiantes también lo cual nos da mucho gusto personalidades directores las personalidades del PUED desde luego habría que decir creo que aquí hay que sentirse con la libertad de llevar a cabo los contactos entre los diferentes participantes entre los ponentes y supongo que al propio seminario le sería muy útil digamos si esas colaboraciones que eventualmente se podrían dar pues fueran listadas al propio al propio seminario para digamos justamente ir hacia la coordinación de los trabajos dentro de la de la UNAM que es yo creo que el principal objetivo del seminario solo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son relevantes todavía que al menos decirlos y es que digamos la disyuntiva o la contradicción entre las energías alternativas o limpias o cualquier tipo de energía contra la investigación de hidrocarburos eso es una falsa disyuntiva es una falsa discusión yo creo que la universidad tiene que estar en las dos rutas tenemos las capacidades para estar en las dos rutas o en una sola como energía digamos y es el momento para las dos yo creo por un lado desde luego este panorama que nos presentan con respecto de la industria petrolera en el país o de la en general de la situación del petróleo en el país pues es preocupante pero si bien la universidad tiene un rezago digamos en la investigación con respecto del tiempo pues creemos que de cualquier modo tenemos que empezar un día y que mejor que coordinando los esfuerzos por el otro lado en la otra ruta con respecto a las energías alternativas pues creo que también todas las entidades todas las que han aquí hablado estarían interesadas también en colaborar y lo están haciendo digamos en el análisis científico en la preparación de recursos humanos en todos los aspectos jurídicos en todos los aspectos económicos de este gran tema el otro de los aspectos que quería mencionar que creo relevante con respecto de la universidad es que a nosotros nos estimula mucho por ejemplo como instituto de geofísica y estoy seguro de los demás institutos el continuar colaborando y el incentivar las colaboraciones con respecto de este tema pero las capacidades de las entidades están creo muy cerca de su límite la propia organización de las entidades en este momento dentro de la universidad como están digamos como tradicionalmente se ve un instituto un centro una facultad un programa inclusive no dan para mucho más aunque si aunque llegaran los proyectos los grandes proyectos de las industrias petroleras privadas y Pemex y aunque nosotros tuviéramos la licitación de alguno de los polígonos o lo que sea no podríamos hacer mucho más no como está la estructura actual de la universidad en términos organizativos como operamos eso creo que también en los tomadores de decisiones de la propia universidad creo que es un punto importante en cómo permitir unas estructuras más flexibles que permitan por ejemplo pues sí la contratación temporal por proyectos de personas que permitan los espacios creo que hay que ser en este punto también muy creativos necesitamos mucho la ayuda de los planeadores las personas que planean en los diferentes aspectos creo que este es un punto crucial yo desde luego desde el instituto de geofísica con la responsabilidad que tengo pues yo si veo muy cerca de que estamos al límite de nuestra capacidad de ejecución de proyectos no sólo de petróleo desde luego sino todos los proyectos que tenemos enfrente finalmente para cerrar yo agradezco muchísimo al doctor Grajales por este esfuerzo él pues no se ha mencionado aquí pero él es una persona que trabajó muchísimos años en el instituto mexicano del petróleo y es realmente una adquisición reciente de la universidad que pues ahí las gestiones de las hijos la doctora Centeno no sé qué tanto nos costó trabajo pero lo que sí es que nos da mucho gusto tenerlo de este lado en esta coordinación de este seminario con una pues con una gran visión que se formó este seminario estoy seguro que hará un papel muy muy bueno al cargo del seminario también desde luego agradecer a los directores que estuvieron presentes y especialmente la doctora Centeno que ha tenido esta fuerza de llevar a cabo pues llevar a la realidad estas ideas de la coordinación con respecto de este tema pues si no hubiera algún otro comentario y siendo las las 13 54 entonces daría por clausurado esta primera reunión del seminario investigación hidrocarburos muchas gracias a todos por su presencia aplausos 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 titulares titulares plaus y e neces importante y y y